al quinto evento de la tarde la distancia intermedia 1400 metros para la disposición está Don Guta, es el número 5 en el paño entrando White Tross cuadró también Farwell CR algo inquieto Don Guta detrás del arrancadero entrando Maritza Queen a su posición cuadra también Don Martín acercan a Wardship Wells está el número 10 en el paño se está jugando de favorito White Tross pagando 60 mínimo dando saltos dentro del arrancadero está White Tross cuadró ya Wardship Wells solo está fuera de posición Don Guta número 5 en el paño 5 por 1 la proporción de Don Guta ha montado el linete de Morto Bibache Carlos de León va a montar ahora va a montar ahora acercando van a acercar a Don Guta van a acercar a Don Guta banca de primera pagando 70 White Tross Morto Bibache segundo candidato y está pagando 90 acercando a Don Guta la otra vuelta y inquieto el potro en la silla en la silla subinete Jimmy Jiménez que abadró ya Don Guta preparados para la salida 1400 metros la distancia y están en competencia los participantes del clásico Ángel Contreras Mejía afuera Walshiswell tratando de tomar el control ataca en el centro ahora Marixa Queen junto a Falsworth R Marixa Queen al frente por cuerpo y medio Falsworth R para el segundo lugar para el tercero Walshiswell el cuarto lugar se coloca Morto Bibache White Tross corre en la quinta posición el sexto de Lenin B Marixa Queen al pasar el poste de los 900 metros con venta de dos cuerpos Falsworth R para la segunda posición a cuatro cuerpos Morto Bibache para el tercero Walshiswell a cuerpo y medio para la cuarta posición a cuerpo y medio está quinto White Tross el sexto para Terremoto P Marixa Queen sigue dominando ahora ataca por fuera Falsworth R cuando pasa en el poste de los 500 metros finales Falsworth R a la delantera domina por tres cuerpos Marixa Queen para la segunda posición para el tercero se coloca a ademplar White Tross entrando a la recta final y Falsworth R sigue al frente tres cuerpos y medio su ventaja White Tross para el segundo Marixa Queen en el tercero Falsworth R en los últimos 150 metros con cinco cuerpos al frente White Tross para el segundo Don Gutta dentro está tercero Falsworth R ganando por cinco cuerpos llega segundo White Tross Don Gutta tercero quedó cuarto Walshiswell Terremoto P llegó quinto cuando se acercan a doblar la primera curva para el segundo lugar se acercan la primera curva